Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos un lunes más al canal de tecnología y análisis de teléfono, de compartida. Madre mía, qué semanita, eh. La semana pasada, análisis del S20 Ultra, análisis del Xiaomi Mi 10. Te dejamos una tarjetita por aquí. Jaume ha hecho el me cambio a, como hace cada dos meses. Esto es, esto no sé. Oye, noticias de la semana, agárrate porque empezamos marzo y empezamos con bastante actualidad. Bueno, pues vamos en más dilación con una de las más importantes y es que ya tenemos datos del P40, el P40 Pro, que no debería tardar demasiado en presentarse. Por una parte, cada vez tenemos más información y hay cositas que ya vamos sabiendo. Por una parte, Google ni está ni se le espera. Ya sabéis, no tendremos los servicios de Google, tendremos que tirar de AppGallery, como ya hemos visto en el P40 Lite, que vamos a analizar en breve. Y luego voy a dar unas cosillas relevantes. Por una parte, va a estrenar un nuevo procesador, lo cual nos asegura que va a ser un terminal más potente. Seguramente en la pantalla se habla de que en la versión Pro vamos a poder disfrutar de pasar de una pantalla de resolución Full HD a una resolución QHD y también, presumiblemente, con un aumento en la tasa de hercios. Y luego tendríamos un zoom por 10 también en la versión Pro. Si hablamos del apartado económico, todavía no tenemos demasiada información, pero te va a parecer indicar que quizás sería un poquito más económico de lo que fue el P30 Pro en su momento. Lógicamente, los servicios de Google es un hándicap verdaderamente importante y una de las pocas formas de intentar atraer a los usuarios es teniendo una política de precios algo más agresiva. Así que nada, veremos cuánto falta para la presentación del P40 Pro. No debería tardar demasiado y vamos a hilar esta noticia con la siguiente, que también tiene que ver con Huawei y también tiene que ver con este dispositivo, porque han salido unas imágenes de un concepto de un teléfono que sería un poco como el prototipo de este P40. Y la verdad que tiene un diseño que nos recuerda bastante a la familia Huawei, no hay demasiadas diferencias. Sí que parece un teléfono algo más rectangular que la versión anterior y sobre todo nos llama la atención la disposición de las cámaras. Todo parece indicar que tendremos una triple cámara y un sensor que la acompañará. También un sensor de profundidad en un acabado azul bastante bonito. Es cierto que no llama muchísimo la atención porque no es un color demasiado estridente, ni tenemos ningún efecto de color, que parece que poco a poco se está perdiendo este año. Ya no estamos viendo tantos degradados y demás, que sí que fueron tendencia durante el año 2019. En este caso es un color azul bastante bonito, bastante sobrio y ese podría ser el diseño del futurible P40. Siguiente noticia importantísima, ya le tiramos de las orejas y vamos a seguir haciéndolo porque vale muy bien Xiaomi. Desde aquí, felicidades, estás actualizando ya por fin los Xiaomi Mi 3 y además de rebote el Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Dos teléfonos que se llevaron el sello de recomendado por topes de gama, algo que ocurre muy poco en el canal porque yo creo que al final, al cabo del año, igual se reparten 7 o 8 sellos, no muchos más. Y mira que analizamos aquí teléfonos. Dos teléfonos fantásticos, dos teléfonos con muy buena relación calidad-precio, pero que sobre todo en el caso del A3 tenían el problema de que no se estaban actualizando. Pues bien, parece que ya está llegando, ojalá esto sea una realidad y ya todos los usuarios que os habéis comprado en su momento, sobre todo el Mi A3, podáis disfrutar por fin de Android 10. Otra noticia, vamos a hablar del Samsung Galaxy A41 porque tenemos unas imágenes que nos muestra su diseño. Y la verdad que tenemos un diseño bastante típico y la verdad que le sienta bastante bien. Tenemos unas imágenes en un acabado blanco, en la parte trasera hacen unos pequeños dibujitos según como le incide la luz, unas formas geométricas, un notch tipo gota y una de las cosas más destacables es que tenemos un rectángulo para su módulo de cámara, todo parece indicar que tendremos una triple cámara en un dispositivo que presumiblemente va a ser bastante más económico. Y si hablamos del hardware, voy a mirarlo para que os hagáis una idea. Sería un teléfono de 6,1 pulgadas, resolución Full HD+, vendría con un procesador de MediaTek, ojo con esto, el Helio P56, 4 GB de RAM, 64-128 de almacenamiento y una carga rápida de 15W para 3.500 mAh. Como veis un teléfono de acceso, no sería el más barato de la gama, pero seguramente el típico teléfono por 200-250 euros por parte del fabricante coreano. Lo intentaremos analizar en cuanto salga, como estamos haciendo con todos los productos de Samsung y de prácticamente cualquier fabricante. Todo lo que llega, intentamos analizarlo para que tengáis la máxima información y sobre todo en diferentes categorías de producto, que creo que es especialmente importante. Muy rápido, vamos a hablar del OnePlus 8 y es que tenemos una imagen real de lo que sería la caja, diferentes componentes que vienen en ella y hay una imagen la cual ya nos indica que el OnePlus 8, lógicamente aquí no había sorpresas, pero si te lo estabas preguntando, ¿será un teléfono 5G? Seguramente habrán dos versiones, puede que la versión Pro salga un poquito más adelante, pero la versión pelada, la versión OnePlus 8, será compatible con las redes 5G. Volvemos a Xiaomi y vamos a hablar del apartado del gaming y vamos a hablar de uno de los teléfonos que hemos analizado aquí en sus dos generaciones, como es el Xiaomi Black Shark. Pues bien, ya tenemos información de lo que sería la tercera generación, se ha presentado en China y agárrate ahí como una pequeña filtración. Un teléfono bastante potente que costará alrededor de unos 390 euros al cambio en una versión de 8 GB y 430 en una versión con 12 GB de RAM. 4.700 mAh, 65W, el Snapdragon 865, un teléfono pensado por y para jugar, sin duda. Y una de las cosas que siempre reprochábamos al Black Shark, que pese a ser un muy buen teléfono, le faltaban componentes o detalles que realmente lo diferenciaran para ser un teléfono gaming. Hemos visto alternativas de Asus, alternativas de Nubia, que han hecho un muy buen trabajo, sobre todo porque los han diferenciado con detalles que sí que son para jugar. Y en este caso parece que Xiaomi ha tomado nota y falta le hacía. Por una parte tenemos un conector magnético, se cargaría la batería en la parte trasera, lo cual me parece muy interesante porque cuando estamos jugando lo que no queremos es tirar de un cable que nada nos moleste, directamente anclado en la parte trasera, muy bien. Pero sobre todo lo más importante, incluiría dos gatillos en la parte superior para poder utilizarlos en diferentes juegos, sobre todo pensado para shooters. Y esto no es una novedad per se, porque los Nubia, que os decíamos, y algunos dispositivos como Asus, ya incorporan estos botoncitos, estos gatillos, estos disparadores, que sin duda hacen que sea un teléfono más interesante, sobre todo porque está pensado para jugar. Así que también, en cuanto salga al mercado, en cuanto podamos conseguirlo, lo vamos a pillar y os contaremos qué tal está este Black Shark 3. Hablemos de vivo, ¿eh? ¡Vivo, vivo! Un fabricante chino. Y fíjate, en el Moalwood Congress, que se canceló por el coronavirus, una de las cosas que yo más ganas tenía de ver era vivo, porque para muchos de vosotros, que quizás no lo conocéis, es uno de los fabricantes más importantes a nivel mundial. Creo que está entre los 6-7 primeros, ¿vale? Pertenece dentro del conglomerado del grupo BBK, que engloba OPPO, OnePlus, etcétera, pues ahí también está vivo como una de las marcas más significativas, sobre todo en mercados emergentes, ¿no? En el sudeste asiático, en gran parte de Asia y demás, vivo es una marca muy potente y vende muchísimos millones. O sea, es una marca muy tocha. Pues bien, en el Moalwood Congress, uno de los anuncios que iban a hacer es que iban a anunciar su desembarco en Europa y iban a estar en España. Y yo tenía muchas ganas de ver un poco la política de precios, cómo iban a presentarse, contra quién iban a competir, cuál iba a ser su estrategia de comunicación. No pudo ser. Lo que sí que es una realidad es el Apex 2020, un teléfono que históricamente el Apex siempre se ha caracterizado por tener un diseño muy vanguardista. Fue uno de los primeros teléfonos en incorporar el todo pantalla, en tener un sistema retráctil. Pues bien, en el año 2020, además de tener una óptica zoom, lo más llamativo es que tenemos un teléfono sin marcos total y para eso lo ha conseguido hacer una curvatura increíble en la pantalla. Si recordamos el Huawei Mate 30 Pro, cuando lo cogíamos por delante, teníamos un efecto cascada que prácticamente no sabían los marcos. Pues esto está llevado al extremo. Es una pantalla que todo será pantalla en el frontal. No tenemos ningún tipo de marquito negro que nos empañe esa experiencia. Pero como puedes imaginarte, para poder conseguir un diseño tan espectacular, han tenido que prescindir de los botones físicos, que para mí es una pena porque lo hemos probado en otros teléfonos. La solución no está mal, tener botones táctiles directamente en la pantalla mediante dobles pulsaciones, pulsaciones largas y te apañan. Pero a mí no me acaba de convencer demasiado. De logo, la curva, ya sabéis que a efectos de visualización, cuando la curva es muy pronunciada, sí que tenemos algunos problemas. Aún así, vivo, desde aquí nos quitamos el sombrero porque siempre sacas teléfonos súper disruptivos, súper llamativos y sin duda tiene una pinta espectacular. Para que sepáis, es un teléfono de 6,45 pulgadas, cámara trasera de 46 y 16 megapíxeles, en este caso con un zoom óptico importante, en este caso 5x y 7x5 serían un poco los aumentos que tendríamos. Un procesador muy potente, el Snapdragon 865, una carga rápida de 60 vatios, vamos, un pepinaco en toda regla, un teléfono súper, súper tupe de gama por parte de vivo. Ojalá lleguen pronto a nuestro país, ojalá podamos conseguirlo y os contemos de primera mano que nos ha parecido. Vamos a hablar del LG, porque es que el LG ya ha presentado el LG V60 ThinQ y agárrate, porque es un teléfono muy, pero que muy top, voy con las especificaciones. Teléfono de 6,8 pulgadas, 214 gramos, bastante ladrillo, pero como la mayoría de dispositivos. Snapdragon 865, 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento, 5.000 mAh, muy bien el LG que históricamente la había cagado en algunas generaciones, no es el caso, le ha metido una muy buena batería y luego tendríamos un sistema de triple cámara con sensor de profundidad. Luego, por una parte, una pantalla tecnología P-OLED, una buena carga rápida, enfocado sobre todo en el sonido, un sistema también para mejorar el altavoz y también diferentes tecnologías para escucharlo con auriculares. Tendríamos también la doble pantalla del LG que poco a poco está introduciendo en algunos dispositivos. Un terminal súper, súper tope de gama. Veremos qué tal está cuando lo probemos. Lo decimos siempre, los teléfonos del LG no están mal, ni muchísimo menos. El problema es cuando lo pones al lado de su competencia, y cuando tienes que gastarte casi 1.000 euros, pues hay otras alternativas que te pueden parecer algo más atractivas. Aún así, tienen muy buena pinta, parece que están corrigiendo problemas que en el pasado tenían, como el tema de la batería, 5.000 mAh, es una barbaridad. Así que bueno, lo seguiremos de cerca. Y de igual forma, si hay un fabricante que vamos a seguir muy de cerca, es Realme. Ya sabéis que viene aquí a reventarlo, también es uno de los fabricantes que más sellos de recomendado por topes de gama se está llevando y no me extraña. Ya analizamos el Realme 5 y el Realme 5 Pro, dos de las mejores alternativas por 200 y 250 euros del mercado sin discusión. Pues ya tenemos el Realme 6, ha salido como filtrado. Por una parte, el diseño se ha mejorado notablemente, agujerito en pantalla, doble agujero en pantalla, parece un teléfono mucho más premium de lo que podíamos esperar. Y en la versión Pro, agárrate, porque tendríamos en este caso un panel de 90 Hz, una carga rápida de 30 W, podría llegar a 5.000 mAh, la versión normal, vendría con procesadores de Snapdragon, ojo con esto, que son teléfonos muy pero que muy solventes y con detalles. El tema de la pantalla 90 Hz puede que fuera el teléfono más económico con esta tasa de refresco, lo cual estaría genial. Y vamos a terminar de una forma muy rápida porque ya sabéis que Xiaomi presentó en China un reloj que incorporaba Wear OS. No es el Amazfit GTS que vamos a analizar en breve, sino es el Mi Watch, un reloj que era prácticamente un calco, podemos decirlo, es una copia del Apple Watch pero con Wear OS, eso sí, personalizado por parte de Xiaomi. Y todo parece indicar que nuestro país va a venir de la mano del Xiaomi Mi 10 cuando se presente, cuando tengamos un precio oficial en nuestro país, quizá venga con regalito, quizá Xiaomi también presente y ya se pueda comercializar este Xiaomi Mi Watch. Sin duda serían muy buenas noticias, yo tengo muchas ganas de ver un reloj con Wear OS a un precio razonable, alrededor de los 180-175 euros, creo que sería una alternativa muy pero que muy interesante. Así que nada, chicos, chicas, estas han sido las noticias de la semana, esperamos que te hayan gustado y sobre todo hayan servido para que estés lo más informado posible. Nos vemos muy pronto. Adiós.